A muchos de estos que estaban palestallidos social, ¿cierto? Estaban haciendo barra, porque todo esto estaban ahí con... Estaban ahí, estaban con pompones, tipo cheerleader, incluyendo Neme, palestallido, y de repente les leyeron la cartilla a todos. De repente, no te voy a dar más data, pero yo me la sé, me manejo la interna, me manejo la interna, pero de arriba abajo. Fueron, tengo la posta, ¿verdad? Ustedes saben que la tengo. Fueron a todos los canales, fueron a todos los canales. Contrataron, perdón, que me tomé... Metí happy hour, ¿sigo o no? Muchachos, metí happy hour. Hicieron un estudio, monitorearon a todos los canales de televisión, muchachos. Esta data la tengo, me la entregaron. Monitorearon a todos los canales de televisión. Fueron a los canales y le dijeron, miren, señores, este señor dice esto, este señor dice esto, aquí está la data. Y fíjense que de un momento a otro, todos los que atacaban a carabineros, todos los que estaban a favor de los turismos, todos los que estaban a favor de la movida, se pasaron para este lado. Saquen sus conclusiones, muchachos, así que no se me vengan aquí a... No, 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 ya. ¿Metí la pata o no? ¿Metí la pata o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pancho, ¿sí o no? Sacó sour, sacó sour. ¿Metió sour, ah? Así fue, muchachos, así fue. Ya, póngame la siguiente graf. A ver, ¿qué va a pasar mañana con Jaue? A ver, ponga el video. Delito de cohecho. Aquí, y lo que me parece más grave, es que se ha utilizado la sede de un partido político para triangular un acto ilícito, una donación irregular solicitada por el diputado Jaue para asegurarle la participación a Best Quality en las operaciones comerciales de Atifar, de manera también irregular. Esto es de la mayor gravedad porque como el bien jurídico en este caso es el normal desarrollo de la función pública, lo que se está transmitiendo o el mensaje de esta conducta es que no me importa la forma de contratación que debe seguir la municipalidad. No me importa y no me voy a sujetar a las normas de compras públicas de la asociación porque la asociación parece que era un ente extraño que si bien se financiaba con aportes ordinarios y extraordinarios de municipalidades, ella podía regirse por las bellas. A ver, ¿qué va a pasar con Daniel Jaue mañana? A ver. Explicando a la gente lo que estamos viendo en este proceso. Lo que tuvimos ayer fue la acusación por parte de la Fiscalía, la imputación de los cargos, cinco delitos distintos, yo creo que los dos más graves, fraude al fisco sin duda y cohecho. Fraude al fisco, también delitos concursales, malversión de fondos públicos, entre otros. Una deuda total de cerca de mil millones de pesos, pero quizás lo más grave, lo políticamente relevante, es la eventualidad, para que nadie se nos enoje, aunque yo creo que efectivamente sucedió, de que hubo cohecho de por medio. Que Jaue, para contratar con esta empresa Best Quality, para que le entregaran los insumos y ser el proveedor, no solamente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, sino que también de la Asociación Chilena de Mercados Populares, de Inmobiliarias Populares, les dijo, compadre, pásenme una colita. Mira, es proveedor de todos esos insumos de... Best Quality es proveedor de HFARP. Sí, 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 eso está claro, pero también de los mercados populares. No, lo que se está viendo ahora en juicio, es que él le dijo, si ustedes quieren seguir conversando con nosotros y se quieren transformar en los proveedores principales de las farmacias populares, de los supermercados populares, tírame la colita. Y la colita quiere... La bonificación, digamos. La colita era básicamente pechera, máscara, gel líquido. ¿Cuánta plata? 20 palos, donde se dejaron en la sede del Partido Comunista. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Hoy día... Ahora, Pancho, te digo, te digo, posta, igual acá hay harto sobrecito, cach. Pero eso no hay cómo seguirlo, pero bueno, pero bueno, es otra cosa. Ya, dale. La opinión de Vertida en este programa es de fusibilidad de responsabilidad de quienes la emiten. No, 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 no clavo más, no clavo más, es happy hour, antes. Lo que vimos hoy día fueron los alegatos de la defensa, la defensa básicamente que está reconociendo dos cosas puntuales, Ramón Sepúlveda, que es el abogado de cabecera de Daniel Jaube, primero que son delitos de fraude del fisco puntuales, que es notable, es notable, puntuales, y segundo que el alcalde no vio los papeles, porque son muchos los papeles que hay en... No vio, son muchos, son muchos, son muchos papeles, como lo hace el presidente de la república, lo dijo Ramón Sepúlveda hoy día, como lo hace cualquier presidente de la república, entonces acá lo que nosotros hicimos fue confiar en los subalternos. Mañana se van a seguir discutiendo las medidas cautelares. Si todo esto se acredita, 15 años, es lo que podría rescatar Daniel Jaube. Ahora, yo me quiero quedar con otro tema muy cortito. A ver. Todo el tongo que estamos viendo, todo este tongo que vimos de la entrada de Daniel Jaube de tribunales, llegó con Batucá, llegó con un par de gatos que fueron a miau, ahora ahí, que fueron un par de perritos a ladrar, porque ya estos comunistas no muerden a nadie, la verdad, da un poquito de pena ajena, lo hicieron para que la prensa no pudiera hacer su pega. Yo no sé si ustedes vieron cuando Jaube ingresa al tribunal y es entrevistado por la prensa. CNN, Agricultura, TVN, Canal 13, todos le preguntan, señor Jaube, ¿es efectivo que se depositaron cerca de 20 millones de pesos en insumos, en las seis partidos? Callao, 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 callao. Y de repente llega un periodista, compadre, con un micrófono que no tenía ningún tipo de logo, sin pinta periodista. Señor Jaube. Recoleta TV. Es un profesional. Señor Jaube, ¿qué opina del amor de la gente que lo vino a apoyar? No, yo estoy convencido de que la gente que me está apoyando el día de hoy es por la tremenda gestión que hemos realizado. Es un tongo. Ojo, todo lo que estamos debatiendo es para no hablar los temas de fondo, que es la acusación que hay hoy en día por parte de la fiscalía, que es la defensa del abogado y son las medidas cautelares. El resto es música. No caigamos en ese tongo. Discutamos un delito sin que se den. Los datos, los datos. El mismo abogado Jaube cometió algunos fraudes físicos. El día sábado se viene la cuenta pública del presidente de la República. Me dijeron que lleva toda la semana preparándola. Ha estado muy... De verdad, no. Romero se ríe, pero de verdad. Ha estado toda la semana, escuché hoy día que estaba muy concentrado escribiendo lo que va a decir el día sábado. Parece que está con la Toyotomi y un fernecito. Ya. Camila Vallejo está preparando lo que va a ser la cuenta pública el día sábado y metió esta declaración. Es que, a ver, yo quiero señalarles con información real y concreta. Cuando nosotros llegamos al gobierno había mucho abandono por parte del Estado en materia de seguridad. Hablamos, por ejemplo, de que el 50% de los vehículos estaban inutilizables, de los carabineros. 50% de la flota o del parque vehicular de carabineros estaba inutilizable. Eso era abandono del Estado. Tuvimos que hacer que el Estado volviera a estar presente para las policías. Estamos renovando sus vehículos. Las radios portátiles no se renovaban en 22 años. Eso fue cuando llegamos al gobierno. ¿Qué tuvimos que hacer con gestión? Renovar la radio de carabineros. La frontera, también abandonada. Hemos tenido que reforzar la frontera con presencia militar, pero también con cámaras de calor, con imágenes satelitales, o sea, incorporando tecnología a la vigilancia y a la frontera. A ver, a ver, a ver. Es que a ver. Yo la verdad, mire, muchachos, yo la verdad es que quiero hacerlo, no quiero tomar ninguna posición ni nada. La ministra está diciendo que cuando ellos llegaron encontraron el 50% de la dotación de carabineros destruida. ¿Qué habrá pasado, no? Fronteras abandonadas. O sea, ellos han llegado a hacer toda la pega. Felipe acá se está acomodando, se levantó, se paró. A ver. No, no, yo creo, es que realmente, es que no, son increíbles. Yo creo, datos, datos. Esta misma señorita, señora, ministra, señora, votó en contra del presupuesto de aumentarle los recursos a carabineros cuando era diputada. No, no, le dio mil pesos. O sea, le dio mil pesos. Le dio mil pesos en el presupuesto. O sea, esta misma ministra que hoy día dice que vino a ordenar la casa, fue la que votó en contra del proyecto de robo de madera, de usurpación, ley Naim. Votó en contra de todos los estados de emergencia. Votó en contra de todas las leyes de tratar de ordenar la migración en Chile. Entonces, que digan que tenían, que cuando llegaron al poder tenían al país desordenado, son los mismos que la reconstrucción, que Piñera sí la hizo, me tengo que trabajar con él, hoy día en Valparaíso la tienen abandonada. Entonces, que vengan a hablar de gestión. Cuando fueron diputados, hicieron la vida imposible a los que realmente querían que viviéramos con más seguridad, con apoyo a carabineros. Ellos incluso llegaron a acusar a carabineros de ser casi que una organización que se dedicaba a violar los derechos humanos de forma sistemática. Entonces, ¿sabe qué más? La Vuelta de Canero, no sé quién lo dijo aquí, pero alguien habló de La Vuelta de Canero recién, ¿no usted? Son de un nivel de cara dura que yo no había visto y realmente los admiro. Encuentro que es increíble tener ese nivel de tranquilidad para hacer La Vuelta de Canero y como si no decir, vengo a arreglar lo que yo destruí antes. Ignacio, y voy contigo. A ver, Ignacio. Yo creo que vamos a tener el día sábado la reiteración de un gobierno mediocre. La mediocridad, ¿no es cierto? Es la calidad. No, no, no. No, si, diputado Romero, no es necesario estar allá para poder ser crítico de un gobierno que a todas luces es mediocre. Entonces, el problema es de la ministra Vallejo, que yo creo que tiene ciertas habilidades, pero cada vez queda más claro que es una pésima vocera de gobierno, porque nos trata de hacer creer una realidad que a todas luces no es. a mí me molesta mucho, Gonzalo, cuando se trata de entablar la discusión de los, no sé, rojos contra los azules, de los de izquierda contra los de derecha en materia de seguridad pública. Porque tratar de tener el discurso o ganar el aplauso de la galería con un escenario tan complejo como el que estamos viviendo en materia de seguridad pública es muy jodido. Entonces, pretender hacernos creer que los problemas en seguridad pública comenzaron con este gobierno, que es muchas veces lo que trata de hacer algunos dirigentes de la derecha, no ustedes. Déjame un segundo, usted encuentra razón, pero todo lo contrario, no digo que hayan comenzado acá, yo y ustedes, cuando votaban en contra de la ley anterior, generaron estos problemas, o sea, el problema de seguridad hoy en día, no solamente que a ella le tocó algo malo, ella fue responsable de que no tuviéramos las leyes que hoy día aprueban hace 10 años atrás. Pero es parte de la falta de coherencia y de credibilidad del relato de la vocera en este caso. Ahora, lo que no podemos aceptar por otra parte es que también hubo un gobierno que durante 4 años no fue capaz de controlar la situación en materia de seguridad porque nos prometieron que como era con los delincuentes, que con Piñera los delincuentes sacaba la fiesta para los delincuentes, no ocurrió. Efectivamente, ¿pudo haber obstruccionismo? Sí, hubo negación de proyectos de ley por parte de diputados en esa época, como Gabriel Boric, Diego Ibañez, la ministra ahora Camila Vallejo, también, pero hoy día también tenemos un contexto en el que este gobierno intenta avanzar y no puede porque hay determinados sectores, no todos, yo sé que hay una derecha que ha sido responsable en materia de seguridad, pero no todas, pero Pancho, 55 proyectos de ley aprobados, yo sé y que se ha avanzado y que hay una necesidad permanente, pero no tratemos, no, 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 en materia legislativa, Pancho, lo sé, sé los números, por eso que no voy a decir que es legislativa, en materia del relato, yo fui presidente de la Comisión de Seguridad del Senado el año pasado, le aprobamos todos los proyectos de ley, disculpa, pero no estoy planteando, la ley de seguridad financiera no la quisiste poner en tabla, ¿de qué estamos hablando? y hoy día mismo se aprobó Felipe, Felipe, aguántame muchachos, aguántame un poco, compadre, muteame, 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 no, no, necesito, necesito que se escuchen, a ver, están todos muteados, ¿qué dice Faúndez? No, mira, lo que pasa es que hay que romper esta lógica de la negación del sal, del agua, cuando se es gobierno, la oposición destruye todo, cuando grana la oposición y el gobierno, viceversa, y llevamos prácticamente, yo fui subsecretario de HL2, llevamos prácticamente, entre tres, cuatro gobiernos con esta lógica de verdad demencial que no nos hace avanzar, y yo creo que efectivamente, yo prefiero que la gente se dé una vuelta carnero en pos de avanzar, que seguir equivocado, mi opinión, mi opinión, y por tanto, estos cambios que ha tenido el mundo del Frente Amplio me parece adecuado y van en una línea adecuada, critico y comparto tu opinión, aunque tú no lo creas, la comparto de que hubo votaciones erradas en el pasado que provocó también este estanjamiento, como también lo provocó la ida a Cúcuta del presidente Piñera y podríamos sacar de allá a Ida a Cáida, y no se trata de eso, el punto es, ¿cuándo es el punto de inflexión de decir, ya basta esta lógica? Y en esa lógica, te digo, de verdad, Senador, yo te digo, ¿por qué no quisiste que se discutiera el tema de la seguridad financiera? porque ataca a los más poderosos, etcétera, yo creo que la lógica del nuevo Chile significa una igualdad absoluta. ¿Estás completamente mintiéndose? ¿Cómo que no? Pregúntale a la ministra Toá. ¿Cómo va a estar mintiéndose? Tú fuiste presidente de la Comisión de Seguridad. y de hecho, ese proyecto no lo tratamos con un sentido de urgencia tremendo, entonces está ahí simplemente mintiendo. Bueno, sobre que lo diga, infórmate. Entonces, te insisto, de las cosas buenas que tiene la ministra Toá, porque me tocó trabajar con ella cuando yo era presidente de la Comisión de Seguridad hasta hace muy poco, es que llegamos a acuerdo en casi todo, en casi todo. El único donde no tuvimos acuerdo es con la ley de disurpaciones, que se paró a Otaymada y se fue. Y después, al día siguiente, gracias a Macarena Lobos, que era la subsecretaria, me hizo Felipe, ¿sabes qué? Llegué a un acuerdo. Y volvió la ministra Toá porque en eso la ministra Toá... Y también votaciones oficialistas contra el propio gobierno, que eso es una locura. ¿Cuál? No, votaciones del oficialismo de los diputados de Frente Amplio que votaban de la pobre agenda de seguridad. Entonces, yo creo que estamos en un momento de inflexión, yo creo que es bueno que el debate esté estando y yo creo que vamos... Rocío me pasa para acá o Fabiano o Valeria. Un complemento a lo que dice Felipe, pero dos cosas, yo creo que esta declaración de Camila Vallejo es una buena previa para lo que vamos a oír del Cuentacuento el sábado y va a ir como por ahí la línea de la minuta de lo que va a hablar y creo que aquí esta señorita o señora muestra dos cosas. A ver. Uno, un desprecio tremendo por la gente. O sea, desprecio. Esto es creer que el pueblo con el que se lavan la boca es idiota. O sea, estas declaraciones ustedes son idiotas. Eso es lo que nos está diciendo. Si es que quieren creer lo que ella dice. Y lo siguiente es lo mismo, la comparación tal vez no es tan buena, pero es lo mismo que vimos en el caso que hablábamos recién de la formalización de Jadu, en que el Partido Comunista siempre ha sido muy bueno en Chile y en todas partes del mundo para echarle la culpa a alguien más. Entonces, Camila Vallejo y el presidente Oro y el Frente Amplio hacen lo mismo. No, que la derecha, no, que el gobierno anterior, el Jadu, no, que los medios hegemónicos de comunicación. Entonces, las declaraciones de Vallejo muestran desprecio por las personas, creer que somos todos idiotas y echarle la culpa al empedrado para no hacerse cargo y responsable de lo que les toca a ellos. Fabián, sobre lo que dice la ministra la vocera. Lo que dice Camila Vallejo yo creo que lo que demuestra realmente es el fracaso del proyecto de apruebo de dignidad y el Partido Comunista. A ver, ¿cómo es eso? Yo creo que lo que a mí me ha llamado la atención al menos en la previa de la cuenta pública es los dichos de personeros como Ignacio Walker o Genaro Arreagada que son ex-concertacionistas consagrados que salieron a defender a Gabriel Boric. No sé si ustedes lo han visto pero todos estos días han salido a defender estos personeros que eran de la democracia cristiana a Gabriel Boric. ¿Y por qué? Porque lo que quiere hacer probablemente Gabriel Boric en la cuenta pública es ubicarse efectivamente como un heredero de esa ex-concertación. De reafirmar lo que dijo de reafirmar lo que dijo en la ENADE de que eres un socialdemócrata. O sea, macheletista-alancista. Evidentemente, desde ese punto de vista evidentemente el fracaso político del proyecto de pasar de un gobierno de transformaciones estructurales a un gobierno que transforma su principal eje de relato para la cuenta pública la estabilización y el haber aprobado todas las leyes de seguridad que le exigía a la derecha evidentemente es un fracaso político porque acá está Felipe Kast el gobierno negoció hasta el final hasta tardes horas de la noche la ley de Nain-Retamal que es una ley de gatillo fácil que lo único que ha hecho a diferencia del objetivo que se proponía es efectivamente dar herramientas carabineros para que legalizar el gatillo fácil. Yo no sé senador si usted conoce los nombres de Emiliano de la Torre en Puente Alto de Neomar Terán de David Toro por ejemplo en San Antonio que son jóvenes entre 18 y 20 años que fueron acribillados y fusilados por carabineros por la espalda en muchos casos como el caso de Emiliano de la Torre que él estaba escapando él efectivamente termino con esto él estaba efectivamente estaba escapando de un control policial y miren que valientes le dispararon por la espalda y lo mataron a un joven de 18 años ese tipo de leyes que acá Felipe Cáez es el responsable es el que el gobierno finalmente terminó aprobando negociando con usted entonces ese es el fracaso político de este gobierno que se decía que iba a ser de transformaciones estructurales y hoy día en la cuenta pública se va a ubicar como el continuador de la desconcertación como el que normalizó la situación del país y el que pone el crecimiento económico es decir el ajuste fiscal que significó para los bolsillos de los trabajadores como principal eje yo creo que el que fracasó no es la prueba de dignidad que yo creo que sí fracasó el que fracasó al final honestamente creo que es tu proyecto político porque como bien dice Juan Eduardo yo prefiero a alguien que se da una vuelta una voltereta y es capaz de darse cuenta de lo sensato que significa tener a carabineros que efectivamente puedan hacer su pega en lugar de seguir justificando que el carabinero esté indefenso y que no nos pueda proteger porque esta crisis yo te escuché yo te escuché yo te escuché yo te escuché entonces realmente creo que el que está fracasando aquí eres tú que no te das cuenta que todos los chilenos y chilenas que nos están escuchando quieren que carabineros efectivamente tengan la ley Nenre Tamal y me siento orgulloso de haber sido un senador que la aprobó junto con la ley de disurpaciones y me siento orgulloso incluso que la izquierda se haya dado la vuelta a carnero y se diera cuenta que era lo que Chile necesitaba o tú crees que Carolina Tobá lo hace porque ¿por qué? porque se dio cuenta que estaban equivocados antes entonces de verdad creo que el que está fracasando aquí que no se da cuenta de lo grave de sus acusaciones o de su postura eres tú que además dice que la ley Nenre Tamal permitiría eso perdón no le diste la ley no está informado porque la ley Nenre Tamal jamás permitiría a alguien que haga un asesinato injustificado si es que no se está defendiendo atacando entonces por favor se va más serio déjame complementar eso porque Fabián efectivamente habla desde lo visceral desde la guata sin ningún tipo de sentencia judicial en contra y eso no es lo que dice la ley Nenre Tamal colega hay que le dice el artículo 10 número 6 del código penal lo que establece la ley Nenre Tamal es bien simple en la eventualidad de que un carabinero sienta que está en riesgo su vida su utilidad física la de un tercero o la de un colega de arma puede repeler puede repeler con su arma de fuego utilizando su arma de servicio a aquellas personas que los están amenazando no establece impunidad lo que hace es invertir colega invierte la carga de la prueba si usted pasó el estudio de derecho y no sabe lo que significa la inversión de la carga de la prueba Fabián ¿Puedo terminar? Yo te quiero explicar 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 lo que establece es establecer la presunción la presunción efectivamente amigo del artículo del artículo de proporcionalidad 10 número 4 del código penal ya ok ya 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 no no desde el artículo 10 número 6 en ningún caso la ley de Nenre Tamal como Fabián acá nos quiere hacer entender mintiendo la ciudadanía es establecer la responsabilidad perdón la irresponsabilidad de un carabinero eso es falso en tribunales un fiscal que establece que actuó apegado a derecho lo va a sacar libre bien como corresponde si ese fiscal considera que no se aplicó el artículo 10 número 6 del código penal por ende no actuó conforme a la ley sanción con este secretario Fabián vamos con la previa vamos con la previa de la cuenta pública el día sábado Camila Vallejo se hizo otra declaración vamos con la declaración de Camila Vallejo y después quiero ir contigo Valeria vamos recibimos el país con una inflación de dos dígitos logramos disminuir considerablemente la inflación la misma oposición que dice que no tenemos buena gestión decía que el país va a decrecer y el país está volviendo a crecer gracias a la responsabilidad fiscal que hemos desarrollado las inversiones en capitales extranjeros tuvieron un aumento histórico respecto del 2015 en adelante que no teníamos tanto aumento en inversiones de capital extranjero cuando esa misma oposición decía que los inversionistas iban a huir del país con la llegada del presidente Gabriel Boric han estado muy equivocados en esas críticas y son los hechos los que demuestran esa equivocación tenemos un país que está desarrollando su hidrógeno verde gracias también a la gestión de este gobierno que tiene trenes para Chile gracias a la gestión de gobierno que tiene una estrategia nacional de litio gracias a la gestión de gobierno que tiene copago cero gracias a la gestión de gobierno que tiene 40 horas implementándose gracias a la gestión de gobierno Frisa me te quiero pedir te quiero pedir hacemos un poquito ¿quiénes son los que están? es achurra ¿no? sí achurra y la chica ¿cómo se llama? es subsecretaria la subsecretaria Nicole Kandosh Nicole Leroy subsecretaria de inicio del gobierno estamos flores por lo que escucho estamos en el mejor de los mundos ¿no Valeria? estamos pujantes con el litio hidrógeno verde Alemania 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 Alemania